Gobernando con la gente en Nuevo Cuscatlán, La Libertad. El municipio de Nuevo Cuscatlán recibió con los brazos abiertos al presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y a la primera dama Margarita Villalta de Sánchez, en la edición número 51 del programa Gobernando con la Gente. Este programa sigue llegando a más rincones de El Salvador y es un espacio para acercarse a los ciudadanos y escuchar sus opiniones. Señor Presidente y todo el gabinete que lo acompaña, quiero pedirles que sientan a Nuevo Cuscatlán como suyo y que tengan la seguridad que aquí siempre serán bienvenidos. La alcaldesa Michelle Sol develó una placa en honor a la visita del presidente a Nuevo Cuscatlán como una muestra del cariño que le tiene toda su gente. ¡Qué alegría estar acá, en este municipio, municipio de progreso! Nuevo Cuscatlán, gracias señora alcaldesa Michelle Sol, gracias por demostrarle al país que es posible construir municipios seguros, municipios productivos, municipios educados. Nuevo Cuscatlán camina hacia el buen vivir, donde la seguridad del municipio juega un papel muy importante. Por eso, el presidente de la República, gracias al programa Salvador Cumple y la Fundación ALBA, entregó implementos a la delegación de la PNC en el municipio. Sin duda, este material y equipo le va a ayudar a los compañeros del puesto de Nuevo Cuscatlán para que sigan trabajando de la mano con las autoridades locales y todas las comunidades en beneficio de la seguridad ciudadana. Además, el programa presidencial Una Niña, Un Niño, Una Computadora sigue beneficiando a más estudiantes salvadoreños. En esta ocasión, el mandatario entregó 1.419 computadoras a 49 centros escolares. Los encargados de poner el toque artístico en el programa fueron los niños y niñas del coro presidencial y el cantante salvadoreño Denis Soriano. Uno de los sellos de este programa es la participación ciudadana, donde los habitantes aprovechan para hacer sus solicitudes de ayuda al presidente y a su gabinete de gobierno. Señor presidente y a la señorita Jamie Muñoz, vengo a solicitarle en nombre de todos los jóvenes de Nuevo Cuscatlán un techado para mi canchita en esa linda colonia llamada 7 de Marzo. Voy a decir que sí, que vamos a buscar los recursos necesarios para hacer ese sueño posible de la colonia 7 de Marzo y vamos a seguir luchando para tener más recursos, porque creemos que invertir en la juventud no es un despilfarro. Agradezco a usted y a su gobierno por los programas sociales que está desarrollando. Su programa de paquetes escolares beneficia en el municipio a 1,622 estudiantes, desde los tigueres de parvularia a bachillerato. Yo también me voy a sumar a los elogios de Nuevo Cuscatlán, porque también es un municipio libre de analfabetismo, eso no se ha dicho acá. Así que deseen un aplauso a ustedes. También se llevó a cabo el lanzamiento de la Casa de la Cultura y Convivencia de Nuevo Cuscatlán, donde se juramentó al Comité de Apoyo que dará seguimiento a todas las actividades culturales del municipio. Además, se entregaron instrumentos musicales para la paz y la convivencia. Además, Fonavipo entregó subsidios a 12 familias para reparación de viviendas. Vamos a seguir visitando todos los municipios para escucharlos, para conocer las experiencias positivas, pero además para hacer esa relación entre el gobierno y la población. Gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén ¡Gracias!